El pasado sábado más de 200 féminas disfrutaron de la cena con motivo del Día de la Mujer preparada desde el área que dirige la edil Patricia Recio. El buen ambiente fue, como es habitual, la nota predominante. El pasado sábado se celebró en el pabellón de usos múltiples de la localidad la cena con motivo del Día de la Mujer organizada por el área que dirige Patricia Recio. En total 237 féminas disfrutaron de una velada que se iniciaba a las 8 de la tarde y que tocó a su fin en torno a las 3 de la madrugada. La orquesta Nuevas Ilusiones fue la encargada de animar una noche en la que las vecinas de la localidad disfrutaban entre un maravilloso ambiente y es que esta celebración se ha convertido en una de las esperadas por las mujeres del término. La delegada Patricia Recio disfrutó esa noche como una más de la compañía de sus vecinas e invitó a todas a seguir disfrutando de las actividades que se celebrarán durante estos días. Un año más celebramos la cena de la mujer, ya son más de 10 años porque se está celebrando esta cena aquí en el municipio de Manilva. Son 237 mujeres las que nos hemos juntado aquí esta noche. Pasar un día de convivencia entre Sabinilla, Castillo y Manilva y bueno, ya pasarlo bien, habrá sorteos. Y bueno, es el pistolotazo de salida para un programa de la mujer que tendremos durante 9 meses, que se ha presentado el día 8 de marzo en Villa Matilda a las 6 de la tarde. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, también quiso saludar a las mujeres de la localidad y desearles una agradable noche, al tiempo que recordaba el papel fundamental de la mujer en la sociedad. Bueno, antes de nada, felicitar a todas y a cada una de las mujeres de nuestro municipio por esta semana y el área de la mujer que ha preparado para todas ellas llena de actividades y decir, bueno, que desde el Ayuntamiento apoyamos al colectivo de mujer como no podía ser de otra forma y quiero también aquí aprovechar para decir que desde el Ayuntamiento se va a hacer una moción que esperemos que sea institucional y que todos los partidos lo apoyen porque hemos tenido una anécdota esta semana en el Parlamento Europeo que me gustaría destacar. Un eurodiputado polaco se ha desmarcado diciendo que las mujeres tienen que cobrar menos porque son menos inteligentes, son más pequeñas y bueno, yo creo que a estas alturas que un representante público del Parlamento Europeo se desmarque diciendo esta palabra desde nuestra institución no puede pasar desapercibida y vamos a nombrar a este señor, a este individuo, persona no grata para Manilva creo que es algo que no podemos dejar de pasar ese tipo de comportamiento xenófobo y contra la mujer no podemos permitir que el pleno siga 21 las mujeres son capaces, igual que los hombres, para hacer cualquier cosa que se propongan y desde aquí, bueno, animar a que esa lucha reivindicativa por la igualdad de todos siga adelante, ¿no? Creo que después de esta anécdota y que haya gente que piense así tenemos que seguir pensando de que todavía esa lucha está en marcha y que tenemos que seguir apostando porque la integración de la mujer en el mundo laboral sea definitiva y en todas las instituciones y en todos los consejos de administración haya una igualdad entre hombres y mujeres El próximo miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora se llevará a cabo la marcha contra el cáncer A partir de las 10 de la mañana en la Plaza del Cali, en Sabinillas habrá instalado un stand de la Asociación Española contra el Cáncer para que cada vecino pueda colaborar en la lucha contra esta enfermedad y posteriormente realizar este recorrido significativo en apoyo de todas esas mujeres que lo padecen El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de estas por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona Ese mismo día, a partir de las 6 de la tarde en Villa Matilde se realizará el acto institucional de presentación de la segunda edición del programa Venus en Martes Además de la presentación de este programa que ya contó en su edición pasada con la masiva participación de decenas de mujeres habrá una exposición fotográfica de las actividades y talleres realizados y un aperitivo para todos los asistentes